Como el arrullo de palma en la llanura Como el trinar del cizompe en la espesura Como del río apacible el lírico rumbo Como el azul de mi cielo, así es mi amor Eres tú la mujer que reina en mi corazón Dulce bien que soñó mi apasionada ilusión Eres tú flor carnal de mi jardín ideal Trigueña y hermosa, tu almosa Gente y de calidad, tierra tropical Tu mirar, soñador, es dos y triste mi bien Es tu andar, tentador, un armonioso vaivén Y tu piel, dorada el sol es terza y sutil Mujer de amor sensual mi pasión El rumor de un palmar En ti de calidad, tierra tropical Tu mirar, soñador, es dos y triste mi bien Es tú andar, tentador, un armonioso vaivén Y tu piel, dorada el sol es terza y sutil Mujer de amor sensual mi pasión Es tu amor de un palmar Mujer de amor sensual mi pasión Mujer de amor sensual mi pasión